Y la nueva forma de hacer éxitos Fernando Lacan, el Zatán del Ritmo ¿Por qué te marchaste cariño sabiendo que moría por ti? ¿Por qué me abandonaste mi amor si todo mi cariño te di? Ahora te encuentras lejos y yo por ti sufriendo Mi corazón centrando, lucha por olvidarte Aunque ha pasado el tiempo, solo aquí te sostengo Pero sé que algún día, yo lograré olvidarte Ahora te encuentras lejos y yo por ti sufriendo Mi corazón centrando, lucha por olvidarte Aunque ha pasado el tiempo, solo aquí te sostengo Pero sé que algún día, yo lograré olvidarte Mi amorcito ¿Por qué te marchaste? Si te vi Y todo mi amor Y donde nacen los éxitos Y de estar feco ¿Por qué te marchaste cariño sabiendo que moría por ti? ¿Por qué me abandonaste de mi amor si todo mi cariño te di? Ahora te encuentras lejos y yo por ti sufriendo Mi corazón centrando, mi corazón centrando Mi corazón centrando, lucha por olvidarte Aunque ha pasado el tiempo, solo aquí te sostengo Pero sé que algún día, yo lograré olvidarte Y te tengo que olvidar Te voy a olvidar Ahora te encuentras lejos y yo por ti sufriendo Mi corazón centrando, mi corazón centrando Mi corazón centrando, lucha por olvidarte Aunque ha pasado el tiempo, solo aquí te sostengo Pero sé que algún día, yo lograré olvidarte Fernando Sacán ¡El Sacán del Ritmo! ¡Gracias!